¿Y un PLC? El PLC puede mostrar mayor cantidad de impurezas a grandes impresiones, a diferencia de lo que es el PLC, que puede mostrar que menos impurezas, o sea, no se metan... ¿Pero por qué? ¿Ahorita lo dijiste? Pues lo de las presiones, bueno, porque el PLC no puede trabajar a altas impresiones, y puede absorber la columna, que es el mundo que es más carácter. ¿Cuál? El grosor o el diámetro interno, o el tamaño de partícula. Bueno, hay una pregunta que mucha gente no se hace, ¿qué fue primero el huevo o la gallina en el PLC? ¿Qué fue primero, la columna o el equipo? ¿Qué buscaban, en este caso Waters, que fue el que innovó con el PLC, que buscaba? Tener una mayor capacidad de resolución en unas columnas, con menos tiempo, menos gasto de reactivos, etc. ¿Qué hizo Waters? Va a cuenta de una partícula. Todas las columnas están compuestas de partículas que son esféricas, semisféricas, y que son las que tienen la área para separar dentro de la columna. En un HPLC tienen columnas de 3.5 micras hacia arriba. Puede haber hasta 10, 15 micras, que te genera muy baja presión. Puedes trabajar así en PSI o en los PSI hasta 4000 PSI. Entonces, una columna de un PLC tiene esferas mucho más pequeñas y son por debajo de 2.2 micras cada esferita. Entonces, aumenta la presión, está más compacta la columna. Entonces, genera mucha presión. ¿Qué tal la presión? Entonces, yo puedo tener Healy con una columna de Glyco en 3 horas la corrida. Y puedo tener Healy en un HPLC con una corrida de 15 minutos. O sea, es un mundo de diferencia manteniendo la resolución sin perder absolutamente nada. Pero eso depende de tu método, de tu columna y de cuánto estés dispuesto a gastar. Técnicamente, entre un HPLC y un PLC hay 300 mil pesos de diferencia. No hay mucha diferencia. Una columna cromatográfica, una de HPLC está en 40 y una de HPLC está en 50. Tampoco es mucha la diferencia. El gasto de consumibles, cuánto formato de amolio van a gastar, cuántos etonitilos se van a gastar, cuánta agua se van a gastar. Es lo que también es un valor que no mucha gente toma en cuenta. En un HPLC normal, una corrida de 3 horas, gastas muchísimo volumen de consumibles. Y en un HPLC, en 15 minutos, ya tienes la resolución completa. Entonces, es una ventaja. Entonces, ¿qué fue primero? La columna. Ellos diseñan la columna y luego tienen que diseñar equipos para poder contender contra lo que se viene, que es ahora columnas mucho más compactas, de mayor resolución y de mayor presión. Luego, la marca UPLC es de Waters. Waters patenta. Nadie puede llamar a sus equipos UPLC más que Waters. Por eso vienen los UHPLCs. Los UHPLCs es lo mismo que un UPLC, solamente que no pueden llamarse UPLC. Es lo mismo. Hay de Termo, hay de Agilent, hay de todas las compañías que tienen su UHPLC. Y Waters, para poder competir contra ellos y poder desprestigiarlos un poco, generó sus UHPLCs. Porque era una marca no registrada. Entonces, los UHPLCs de Waters yo no los recomiendo. No los compren. Si alguna vez son jefes de algo, no compren UHPLCs. Entonces, es como tener un bochito con un UHPLC, nada más unas cientos más nuevas. Y la comparación entre un bocho y un Ferrari, pues no creo que se pueda hacer. Entonces, realmente lo que buscó Waters es eso, desprestigiar a las demás compañías. Y lo logró en algunas partes. Luego, detectores. Entre equipos, si ustedes quieren transferir entre un equipo Termo y un equipo Waters, es muy difícil que eso suceda. Porque cada detector está hecho con condiciones diferentes. Nosotros tenemos métodos que no hemos podido transferir del Termo al Waters, porque el Waters no permite que se resuelvan bien los picos con su detector. Entonces, Waters es lo más vendido en la industria farmacéutica. El único inconveniente es que con todo lo nuevo, con todo lo que está cambiando, ya no se puede hacer. Hay muchas mejores marcas. Termo está órdenes de magnitud en detectores. Waters en equipo, en sistemas de bombas, flujos, en eso gana Waters, eso ni le busquen. Pero en detectores, Waters no es el mejor. Entonces, sí hay cosas importantes que tomar en cuenta cuando se va a tener un equipo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque vamos a platicar acerca de cómo se separan las proteínas morgílicas y cómo se separan por capilar. ¿Va? ¿Y de qué están los detectores? Los detectores son sistemas solamente ópticos. Unas de luz, ya sea una de UV, va a tener una lámpara de euterio, probablemente, una lámpara de fluorescencia, una de xenón, a lo mejor otro componente que le vayan a poner, no me acuerdo cuál otro. ¿Y por ejemplo en HPLC y UPLC? Los detectores son muy similares entre UPLC y HPLC. El problema es que el flujo interno, cuando la muestra pasa por el detector, es mucho más rápido en el UPLC que en el HPLC. Entonces, no trabajan de manera igual el detector de UPLC con el detector de HPLC. El detector de UPLC toma datos muy rápido, mucho más rápido que el HPLC. Entonces, si tú quieres transferir entre un HPLC y un UPLC, tienes que tomar en cuenta esa velocidad y tienes que modificar la toma de adquisición de datos en tu detector. De hecho, es parte de la transferencia de un método. Tienes que tomarlo en cuenta, si no, no te va a dar. Y bueno, platíquenme, ¿qué tipo de proteínas son glicosiladas? ¿Para qué sirve el glicano en una proteína? Estructura, función. Estructura, función, sí. ¿En medicamentos, en qué sirve un glicano? Dirección. Dirección, puede ser. Protección. ¿Protección? ¿Protección? Dame un ejemplo de protección. ¿Para qué no se basara? No necesariamente, no tanto a ese nivel de protección estructural. O sea, hay protección evolutiva de un glicano. O sea, un glicano está ahí por algo evolutivo. O sea, no es que fue seretipia y este fue, este, se pegó ahí y listo. Sí, por eso. Una vacuna, por ejemplo. ¿Saben cómo están las vacunas producidas? La vacuna de la influenza, por ejemplo, es glicosilada. ¿Saben qué le pasa cuando le quitan el glicano? Según yo, es más inmunogénica. Es mucho más inmunogénica. Más de diez veces más inmunogénica. ¿Pero sabes qué le pasa cuando le quitan el glicano? Se agrega el repasimiento. Se agrega. A los quince minutos de que le quitan el glicano ya está agregado. Entonces, a nivel evolutivo, sirve. ¿Por qué? Porque tapa epítocas. Que el mismo virus no quiere que estén expuestos. Porque le sirven para algo. La EPO, por ejemplo. La EPO tiene que tener un tiempo de bien en el organismo, si no, no funciona. Por eso la EPO que tenemos, que producimos normalmente, tiene un cierto perfil de glicosilación muy característico. ¿Qué pasa cuando le metes una EPO recombinante, una EPO producida en algún sistema eucariótico? Que trae una glicosilación diferente. Hay muy pocos casos de reacciones adversas, ¿eh? Muy pocos casos de reacciones adversas con el uso de EPO. Pero sí los hay. ¿Qué otra molécula, qué otro medicamento es el glicosilado? O el más fácil de todos. Que son ahora una pelea por todos los laboratorios que deben producir este tipo de medicamentos. ¿no? ¿anticuerpos gemoral? Los anticuerpos están recluselados. todos los que quiero producir ahora son prácticamente millones de dólares en ventas al año ¿qué otro? ya congénitos aquellos que tengan perfiles de circunstancias diferenciales a nivel producción, a nivel lo que hacemos en mi laboratorio es una falta de reproducción de procesos, si es que no me da el mismo perfil de circunstancias ¿qué impacta eso? que puedes matar a alguien entonces bueno dentro de las proteínas tenemos N y O-glicosilación, eso ya lo saben la O-glicosilación ¿saben cómo poderlo analizar? técnicamente es lo mismo pero como corto el picante ¿puedes hacer una beta-aliminación? puedes hacer una beta-aliminación o puedes cortarlo por enzimas hay enzimas no tan específicas pero que te sirven ya hay varios kits de ProSign que venden para poder cortarlo glicanos, pero son kits muy gozosos el problema de la beta-aliminación es que te puede llevar más glicanos de los que tú esperarías ¿qué harías si tienes N-glicosilación y O-glicosilación en una proteína y la quieres caracterizar? ¿qué harías? ¿qué harían ustedes? si yo nada más quiero caracterizar el O-glicano de una proteína que tiene ambas la quitas primero y luego haces una beta-aliminación técnicamente vas a perder así vas a perder mucho pero al menos van a tener un resultado y no hay muchas opciones tampoco puedes meter la nativa también a un espectrometro de bases y en el espectrometro de bases puedes hacer corte tras corte y podrías ver el O-glicano directo pero es mucho más trabajo realmente es muchísimo trabajo y no hay algoritmos que te permitan de lucidarlo muy fácil porque va a estar pegado alcor proteín entonces no es tan sencillo ¿va? entonces realmente los de water a mi me gustan mucho porque tienen muchísimos kits que han vendido a la hidrofarmacéutica realmente water si es de los más de los más usados entonces vamos a pasarnos esto y todo esto ya lo saben esta es la parte que yo les comentaba de que hay muchísimas proteínas yo sé que ustedes lo ven más en la parte biológica más en la parte del paciente más en la parte de si hay alguna mutación alguna modificación puntual etc. y ver qué implicaciones tiene voy a emitir los azúcares cierto tipo de azúcares altamente salidados etc. eso lo pueden determinar de varias maneras ¿alguna vez han revisado la farmacopea? ¿ya han visto que en la farmacopea hay métodos para determinar si hay licos totales? bueno hay diferentes métodos para determinar si hay licos totales y diferentes tipos de alguno o dos tipos de glicanos muy específicos en algún medicamento o en algún producto de interés sirven para hacer otro tipo de análisis no solamente están ligados al medicamento ¿por qué? porque el tratamiento puede ser para cualquier molécula de interés que tú tengas no tendría que ser ligado en este caso al medicamento igual la principal en ventas en todo el mundo es anticoagulantes hay muchos productos que son directamente de la sangre como anticoagulantes etc. que se producen los obtienen de suelos de paciente o van a los bancos de sangre y obtienen la sangre de ahí y hacen su tratamiento realmente son productos muy consistentes depende de quién lo produce pero son productos altamente glicosilados o sea la hiperglicosilación que tienen es masiva y normalmente tienen mucha irreproducibil lote a lote ¿por qué? porque no siempre tienen la misma calidad de la sangre hormonas factores de crecimiento citocinas vacunas muchas vacunas están glicosiladas muchísimas el único inconveniente es ¿saben cómo se produce una vacuna normalmente? se amplifica el virus se prepurifica se prepurifica porque no es una glorificación se machaca se se lisa el virus o le ponen alguna gente para desprotelar un poco y eso es lo que te ponen le ponen virus inactivado o atenuador que presenta el glicano en algunos casos ¿por qué? porque le ayuda a su efectividad la ventaja de estas vacunas es que si te generan una reacción si te generan una infección muy baja pero ayuda a que se replique el virus en un nivel suficiente para que tengas una respuesta inmunológica mejor ¿qué pasa con las vacunas virales producidas recomendantemente? uno el perfil no va a ser similar exactamente al nativo uno dos esas sí están puras su reacción inmunológica es directamente doceada a la cápsida y no generan reacciones adversas el caso principal es el delincuencia si tienen miedo ponérsela hay vacunas adicionales no es nada más la vacuna que vende Sanofi ya hay vacunas adicionales recombinantes que son completamente puras y están perfectas para ser inoculadas y bueno la glicosilación en los anticuerpos realmente el glicano en el anticuerpo le da una estabilidad entonces sí sirve para una estabilización del corpo del anticuerpo monoclonal pero también sirve para solución efectora es sumamente importante el perfil de glicosilación por eso es sumamente importante tener un método que permita determinar el perfil de glicanos entonces por HPLC alguien me puede decir cuál es el método para determinar glicanos ¿nadie? no, no, no para determinar glicanos de lo que sea en HPLC ¿qué método utilizarías? ¿caracterizar el perfil de glicanos? de la proteína y puedes ir tratando con diferentes medicinos no, no pero ¿cómo se llama el método? ah no se llama glic ¿por qué se llama glic? hidrofili entonces glic es un método que utiliza fase normal ustedes han escuchado lo que es fase reversa ¿qué utiliza la fase reversa? utilizan agua o un buffer como fase como fase la fase que da el sujo y la fase que remueve lo que se pega a la columna es una fase un solvente orgánico remueves por hidrofoblicidad el otro y la fase normal ¿cómo va a ser? va a ser al revés pones un solvente y le agregas la fase que remueve es una fase acosa remueves por hidrofoblicidad mientras más grande sea el glicano más se va a pegar por eso hay curvas de calibración de glicanos pero te voy a mostrar algunas que no todas son lo mismo y hay que tener mucho cuidado con eso la de prosyne va del glicano 1 al glicano N 30 35 si puede ver tu columna el dextran ladder que tiene waters va del glicano 2 porque no tiene glicano 1 entonces hay que tener mucho cuidado con eso te cambia toda la curva y te cambia todo tu perfil si es que lo hiciste mal cuando utilizas los solventes orgánicos en la fase normal ¿tienen que ser solventes que tengan alguna capa o tienen que ser una de las dos? los solventes normalmente vienen utilizas acetonetrilo principalmente acetonetrilo y no es que tanto que tengan carga sino el coro del compuesto orgánico tu tienes acetonetrilo desde los más chiquitos puedes tener metanol metanol misocopanol puedes incrementar la carga asociada pero la incrementas con base en la carga electrónica que genera todo el compuesto orgánico en este caso lo que se utiliza normalmente en glico es acetonetrilo ¿por qué no le pongo metanol? el metanol es muy denso ¿qué pasa si algo es muy denso? sube la presión la hipa es extremadamente densa peor que el metanol para yo voy a dejar si pones el HPLC a un flujo de un minuto por minuto le pones acetonetrilo le va a dar 100 P6 si le pones metanol le va a dar 500 si le pones hipa le va a dar 1000 isopropanol entonces ¿qué haces para bajar la presión? calientas puedes calentar la columna calientas el solvente obviamente bajas la densidad y baja la presión pero no es recomendable no, no, no o sea tú mantienes un flujo constante tienes un sistema cerrado ¿qué haces el solvente aparte de el solvente lo eliges con base en qué te permite trabajar realmente no he realizado la literatura sociedad como montar un hílico en la historia pero imagino que se realizó viendo varios solventes orgánicos no solamente uno viendo cuál te ayudaba a resolver mejor los picos sin tener que inventarte problemas de presión probablemente sí se realizó un screening completo de solventes ¿y se utiliza cetronitrilo por indicación de aparatos? normalmente los métodos ya están montados tú puedes te metes a Google o PutMed y le pones hílico y te va a aparecer n cantidad de artículos n métodos cada quien tiene su método cada quien tiene su columna su método su tipo de incubación sus accesorios todo es diferente cada método es diferente tú tienes que agarrar uno montarlo en tu laboratorio ver una mejora sobre el método si es que la requiere pero tiene que ser constante ahorita vamos a ver lo otro por ejemplo hay muchos que usan en lugar de usar cinco parámetros usan cuatro parámetros o seis parámetros para hacer la curva de calibración lo que se fije más y técnicamente no está incorrecto no está haciendo nada malo pero depende de cada de cada laboratorio normalmente cinco parámetros ahorita lo vamos a ver luego hay muchísimos y parte de lo que lo que comentabas hay muchos métodos ya montados en las agencias regulatorias si tú tienes un medicamento ya te dicen qué hacer y cómo hacerlo cada método que está montado en una ya con el sector regulatorio está validado si saben qué es una validación qué es una validación ¿es cuando son análisis de un médico pero ya está realizado esta muestra no se vea si tiene que ser tiene que ser por molécula una validación técnicamente es por molécula no validas el método sin tener una molécula tipo entonces por eso en Estados Unidos en Europa hay estándares farmacopeicos ya hay estándares de monoclonal hay estándares de EPO de interferón somatropinas de todo hay estándares acaban de sacar hace unos dos años el estándar de monoclonal pero no lo sacaron para Healy lo sacaron para otras cosas cationico y otras otras metodologías ¿cuál sería el problema de Healy? cada monoclonal tiene un perfil de glicanos diferente independiente para cada molécula entonces no es sencillo cada productor está obligado a validar sus métodos por molécula cuando son liberación de producto cuando son caracterización que tú quieres caracterizar solamente y no vas a liberar con ese método tú puedes no validar tu método pero lo tienes que calificar que la calificación prácticamente es una validación pero son trabajos que se tienen que hacer dentro de la homocéutica un laboratorio de servicio como nosotros tenemos que validar los métodos nosotros ¿cómo le hacemos para validar? validamos utilizando más de una molécula para tratar de tener un método que permita evaluar una EPO un interferón un monoclonal y decir que siempre da lo mismo entonces los métodos ya están tú te metes y encuentras cualquiera con columnas termo columnas agilent columnas de waters cualquiera todo el mundo tiene sus columnas y todo el mundo tiene diferentes tipos de columna tú puedes tener desde la más chapa hasta la más buena ya dependerá de capacidad monetaria n cosas pero sí es muy importante la elección de la columna eso es lo más importante en tu método prácticamente y obviamente el cuidado ¿qué pasa si yo le meto el 100% de agua a esa columna? bajo el tiempo de vida media de la columna normalmente este tipo de técnicas de GIL con las columnas de HPLC viejas no podías meter el 100% de agua ahora ya se permite por eso son columnas híbridas ya son columnas que aguantan en el que tú le metas 100% de agua entonces depende y sí es muy 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 importante esa parte aquí tienen un ejemplo de un cambio de proceso imagínense que la compañía farmacéutica para la FDA dijo miren tengo un proceso a una escala y la voy a cambiar voy a cambiar la escala y voy a vender el mismo producto ¿qué pasó con el producto? no dio exactamente el mismo perfil de glicosilación la FDA lo que le dijo a la empresa es no te puedo dar el registro por el cambio de sitio de formulación por el cambio de escala tienes que meter sigue vendiendo tu producto interior pero regístrame el nuevo como un nuevo producto ¿saben qué involucra eso? nuevos estudios preclínicos la glicosilación la glicosilación es un atributo crítico de calidad en todos los bioprocesos que sea una molécula que tenga un glicano siempre va a ser un atributo crítico de calidad siempre no lo puede sacar si hay un glicano es atributo crítico de calidad directo ¿por qué? porque cualquier modificación a proceso te cambia el perfil de la glicosilación y te cambia el PK-PD de una molécula te cambia la farmacodinamia y la farmacocinética te cambia todo entonces un cambio de escala si es importante y más un cambio de escala mal hecho ¿por qué se cambia el cambio de la farmacodinamia? PK es farmacokinética y el otro es farmacodinamia luego ¿de qué depende? yo puedo tener el mejor método del mundo pero mi selección de clona tiene que ser la adecuada ¿saben más o menos cuántos screenings se hacen para determinar una cepa productora decentemente de algún bioterapéutico? miles de clonas se van a tienen que seleccionar y tiene que ser screening de todas por ejemplo para los monoclonales si haces el power display ¿puedes después agregar este tus vitales ¿cómo se regula eso? no pero es que en el power display tú nada más seleccionas una que sea adecuada para ti que veas que tenga el gen y lo que lo produzca bien ¿saben si los de concilación? si lo amplificas en un vector de expresión después eucariota y lo pones en una célula cho no hay ningún problema una parte es el power display para seleccionar cuál va a ser posterior tienes que ahora amplificar en una célula en una célula cho o en una célula eucariota pero ahí tú decides ¿no? ahí tú decides que célula porque no es lo mismo tener una cho aún es necesario te da el perfil de glicosilación completamente diferente ¿pero hay como buscas que no quieres que es algo para que tenga la glicosilación que quieras? por eso es screening de miles de cepas tú si quieres producir un monoclonal que no sabes exactamente qué perfil vas a esperar tú en lo que lo tengas tú haces tu clínico con eso porque es un medicamento nuevo ¿no? si tú eres un biosimilar tienes que parecer tal innovador entonces el screening va a ser mucho mayor yo buscaría una clona que tenga lo más cercano posible el perfil de glicanos que yo espero y que me dé buen rendimiento porque si no no sirve de nada yo puedo tener la mejor clona con la mejor calidad pero que me dé .1 gramo por litro eso no le sirve a nadie o puedo tener la mejor clona que me dé 10 gramos por litro y que el perfil de calidad sea malísimo sino que se puede pero tienes que amplificarlo a fuerza en el show o en alguna línea que tú decidas qué tipo de show también es otro criterio de valor hay n líneas de show modificadas con n modificaciones adicionales para expresiones que tienen recombinadas que no necesariamente son las mismas que se produjeron cuando lo hicieron el innovador el innovador un problema ahorita de las células es que un problema en los medicamentos era que se isomerizaba el glutámico se formaba el glutámico ahora las nuevas líneas show traen mutada una enzima que producía esa actualmente muchos de ellos que quieren entrar a ser biosimilares no tienen eso entonces cambian todos los perfiles cómo le haces para compararte cuando es un problema de línea celular ya lo que hagas al proceso no va a servir entonces sí es bastante interesante esa parte y bueno realmente podemos analizarlo por masas si alguien tiene un equipo de masas y no lo utiliza para glicanos bueno que haga glicómica y que no lo utilice para glicanos está subutilizando un equipo realmente debería estar utilizándose para eso ¿por qué? porque es lo que te da más seguridad no tienes que marcar evitas muchas cosas entonces es lo más fácil ya tener el equipo montado si no te vas a lo normalito 1PLC HPLC cortar con una pngasa con alguna enzima y luego buscar una base de datos ¿por qué? porque van a tener tiempos de retención asociados a unidades de glucosa y ahora van a tener que buscarle en una base de datos cuál podría ser ¿por qué? porque no lo sabemos ¿qué es lo que no entiendo todavía cuál es la diferencia de los seres de matos para ver cómo funciona y de por ejemplo masas y así lo que pasa es que te corta la molécula en diferentes tipos de fragmentos y te da la masa entonces según yo solo con saber el peso molecular de la molécula eso tú ya sabías ¿no? no todavía no veo por qué es diferente de los medicamentos pero el único problema del método de los medicamentos es la preparación de la muestra sí ya teniendo la muestra preparada y lista es fácil buscar la masa la masa de mi precursor y luego lo que tú cortes ya realmente es sencillo preparar la muestra preparar la muestra y para que vuele que es lo difícil yo no puedo meter un licano directo no vuela el licano no vuela tienes que permitilarlo o tienes que ponerle algo adicional para que vuele entonces mucha de la gente que hace silicónica lo que hace es permitila el licano cortas el licano lo tienes permitilas y ya metes a masa entonces realmente la complicación es más en la parte de preparación de la masa no en la parte analítica y bueno y en la parte analítica ya hay bases de datos para sistemas de masas entonces solamente compras la base de datos la pones en tu software y ya cualquier cosa que te dé tú buscas con respecto a eso y te va a dar el nombre todo lo que hace en proteómica ¿creen ustedes que se meten a ver fragmento por fragmento? lo meten al software y el software les dice entonces tampoco es que sea la panacea y la otra parte es muy importante cuando no sabemos qué es y muy utilizado en GILIC en GILIC podemos tener un perfil de glicanos tener una unidad de glicosa asociado al pico pensar cuál es con base en la base de datos pero lo puedo confirmar si es un glicano que tiene galactosas pues le pongo una galactosidasa si la galactosa se va se quita el pico yo puedo asociarlo a una galactosa un siálico igual le pongo una siálico se van a cortar los picos que solo tienen siálico así es como voy haciendo un screening para determinar cada uno de los picos y ponerle nombre es lo que normalmente hacemos cuando no tenemos un equipo de masas siempre se dan valores tentativos no podemos decir que es no puedes poner en un artículo es tal ¿por qué? porque no sabes si es tal igual cuando vean pueden meterse a la página de ahorita si quieres las dos por correo de la clínico base en la cual van a ver que están los tiempos de retención y un tiempo de retención va a tener 5 glicanos en algunos casos porque pueden conmigrar ahí en donde masas te resuelven masa te va a dar a 5 masas y bueno lo importante el tratamiento de la muestra en glicanos es lo más importante la parte metodológica la parte del equipo es lo más sencillo del mundo pero el tratamiento de muestra te puede dar un método reproducible o un método irreproducible o a ver un glicano o no verlo igual ¿saben ustedes que marcador de carga se utiliza normalmente para gilio se utiliza maltosa tú procesas tu muestra le agregas maltosa para ver si tu procesamiento fue adecuado o no si tú no ves la maltosa es que algo pasó en tu procesamiento y lo otro en masas podemos ver proteína acoplada al glicano podemos meterla directa y podemos determinar que aminoácido tiene el glicano colocado que es muy importante para la parte de bioterapéuticos tiene que ser exactamente el glicano que se dice estar si no es ese podría haber un problema después en la parte de monogenicidad vamos a sacar y importante hay sistemas como les dije de PLC y HPLC todo el mundo tiene HPLC normalmente en PLCs apenas están migrando muchos laboratorios y eso de acá en la parte de masas muy pocos lo tienen entonces y muy pocos tienen el expertise es muy difícil encontrar luego si queremos analizar una proteína intacta la metemos directamente igual tenemos que procesarla para que vuele que es la parte de la permetilación o en el caso de algunos equipos waters pueden meterla directa sin ningún inconveniente y la muestra puede volar pero es muestra dependiente no es una regla de débil este es el caso de monoclonal normalmente un monoclonal tiene principalmente G0 sin galactosa fucosa sin galactosa fucosa con G1 con una galactosa o en los últimos casos fucosa con dos galactosas ¿qué pasaría si el monoclonal tiene más G2F en lugar de G0F? ¿sería algo similar ya? ¿o sería o qué harían? imagínense que ustedes sean un autor de servicio y les mando una muestra ciego y les digo la muestra 1 la muestra 2 tienen que dar lo mismo pero no da lo mismo ¿qué harían? como analistas si algo saben que va a dar y no dio ¿qué hace? repetirlo ¿pero cómo lo repite? antes de repetir lo que hacen si tu análisis no va puedes saber cuál es la verdad si no no es repetir el experimento sí, pero ¿qué hacen pues? o sea a nivel técnico en manitas ¿qué hacen ustedes? ¿para recuperar la muestra? la muestra si no la recuperaste no la tienes que recolectarla la muestra se pierde lo que hacemos en el laboratorio es un análisis de este tipo de conciencia tenemos un procedimiento asociado cuando no sale algo y es una serie de 6-7 hojas en las cuales se hace una revisión completa de qué hizo el analista y cómo lo hizo para saber si lo hizo bien si las soluciones todavía están bien ¿qué pasó? ¿qué pasa si yo monto el análisis al terminar el análisis? lo más seguro es que no lo voy a dar ¿de qué me sirve volver a gastar material? entonces esa es una forma una buena práctica para no volver a cometer el mismo error se revisa a detalle qué pasó qué se hizo y cómo se ejecutó y así ves que no hay un error como tal se reprocesa la muestra tomando muestra nueva entonces eso sí es crítico y como yo voy a saber que mi método sí dio bien yo le meto estándares si mi estándar mi método está bien el problema fue la muestra entonces pero tienes que hacer una ley esa conciencia de qué metiste y cómo metiste igual este es un caso por ejemplo de que no hay incluso entre los mismos lotes de producción de un medicamento que se vende en el mercado no al mismo perfil es un problema no solamente de aquellos que replican los métodos que replican los procesos sino es un problema interno de que la reproducibilidad en la parte de glicanos y cationico y algunas cosas adicionales no siempre es la adecuada luego vas a ver esos gaps que aquí estás hablando de un 5 o 10% de diferencia entre los glicanos presentes ¿cómo me permitiría a mí poder cuantificar esto? ¿cómo yo hago un masas cuantificable? en masas tú ves la relación masacrada a la cuarentena necesidad ¿cómo lo hago cuantificable? por lo que está ¿y quién vende de esos estándares? realmente muy pocas personas lo venden muy pocas personas se puede conseguir de watts y de termo pero no de glicanos directamente son compuestos orgánicos que ellos te venden para que ya están exactamente cómo migran y cuál es su intensidad de ahí lo puedes sacar quien sí te vende un estándar de glicanos es el cabo que es reproducirse ellos tienen un estándar de glicanos ya trazable que te pueden vender para hacer cuantificación de glicanos no sé si prosain también tenga de hecho no he investigado sobre eso pero los métodos de masas sí son cuantitativos siempre y cuando le metas tu estándar si no es cuantitativo y no puedes determinar un porcentaje igual aquí pueden ver que hay diferencias cuando se muestran espectros comparativos esto es miren cómo se ve aquí la producción de manosa ¿qué pasa si yo moro? la producción de manosa es asociada completamente al proceso algo le pasó al proceso que modificó el comportamiento de la célula para producir menos así eso no es un problema de procesamiento posterior de cualificación es directamente de la célula y esto lo vemos por masas directamente en verdad si tuviéramos un equipo de masas aquí seríamos muy felices de poder analizar glicanos sin problemas el problema es que no lo tenemos y esto se ve en masa intacta ¿qué involucra masa intacta? aquí yo no proceso la muestra la meto directa como está ¿y saben por qué no tenemos ningún equipo en México prácticamente que evalúe glicanos? requiere una masa cargada los equipos que hay actualmente en México tienen un rango de masa carga para medir de hasta 2.000 2.500 masa carga si yo quiero meter una glicoproteína como un monoclonal para masa intacta para ver este perfil de glicanos yo necesito una masa carga entre 6.000 y 8.000 ¿qué involucra? que tengo que comprar un equipo comprar un aditamiento el equipo adicional o comprar un equipo dedicado completamente al 100% a hacer análisis de masa intacta si los hay pero luego como todo el mundo hace proteómica como está polómica se conforma con ver cosas chiquitas y eso es a lo que estamos sometidos ante todos los que compran equipos de masa todo el mundo compra para la proteómica no compra para la proteómica cuando un equipo que ve masa carga de 6 a 8 obviamente ve masa carga de 1 a 2 sin problema manteniendo rangos lineales para poder cuantificar no hay no hay un problema entre comprar el equipo solamente que si es un poquito más caro luego este es el kit de waters para hacerlo rápido el único inconveniente como les dije es que vale 180.000 pesos es el único inconveniente es un kit muy rápido muy fácil puedes utilizar un solo pozo en lugar de todos al mismo tiempo realmente es un kit muy bueno realmente si le hicieron una investigación y desarrollo muy buena a ese kit pero tiene dos problemas uno el costo y dos los consumibles los consumibles caducan muy rápido igual hasta el acetonitrilo tiene fecha de caducidad en ese tipo de kits el kit de prosain para la pngeasa trae acetonitrilo no trae un solvente no me acuerdo cual es el solvente pero una vez lo revisaron en el laboratorio el solvente traía una fecha de caducidad de dos meses nada más el solvente entonces el kit caduca por el solvente luego una vez que ya lo tienes derivatizado pues puedes ver esos espectros tan bonitos esos espectros vean el tiempo de retención son 34 minutos esto es un PLC y esto es una columna BH lo más seguro no dice aquí pero seguramente es una BH de watts las BH de watts son las columnas específicas más que tienen mayor resolución para ver para ver este implicarnos hasta el momento incluso más que las de prosain que son que eran la joya de las coronas hace un año yo creo son muy reproducibles y como les digo pueden decidir entre cualquiera entre cualquiera que ustedes quieran usar luego aquí lo que les decía ¿qué tipo de material tiene la columna? hay columnas híbridas que no saben si tienen grupos el grupo sinanol con un grupo amido al final digo hay N tipo de linkers que se pueden utilizar para ver glicanos dependerá de cual es el dinero que tienen para comprar su columna hay columnas de 10 mil pesos en gino ¿el resto de la columna depende de la cantidad del carbón? depende de mira no todo esto depende de la cantidad del carbón depende del empaque del tipo de empaque de que tan compacto es la partícula igual del área volumen que tiene la partícula con los estos linkers porque no todos están saturados porque puede tener un porcentaje de saturación diferente depende de N condiciones del tamaño puede ser una columna de 1 centímetro de 3 de 5 de 15 de 30 todo eso te genera un valor todo las columnas de UPLC son de 3 centímetros el linker espaciador normalmente las VH que son para mi son las más recomendables en la parte de UPLC 1, 7 micras 2, 5 micras 3, 5 micras imagínense el cual puede tener más resolución en la de 1, 7 2, 5 o 3, 5 en la de 1, 7 con menos muestra yo voy a tener más resolución y voy a ver más picos ¿por qué? se compacta se compacta más igual o sea tú puedes ver el performance de los de los test que tú le puedes hacer hay unas librerías de glicanos ya expresablecidas nosotros acabamos de comprar una y la suspendieron mal entonces perdimos toda la librería hay que comprar toda la librería es problema de analistas suele pasar en el laboratorio es algo digo no se puede estar metido siempre en el laboratorio para ver que todo el mundo lo haga bien cuando lo hacen mal tenemos pérdidas son 500 dólares en la basura y hay que comprar en el Google Store igual igual pueden comprar estándares para cualquier cosa o sea realmente hay estándares para que cero si hálicos lo que ustedes deseen ya net hay que ver en qué que lo quieren gastar ¿no? realmente si es un gasto bastante fuerte y bueno estos son los cronogramas como han modificado como se han mejorado a lo largo del tiempo y como ha cambiado la resolución en Healing tú buscas que hay una muy buena resolución entre picos realmente la farmacopea te exige una resolución arriba de 2 entre picos una resolución arriba de 2 indica que los picos tienen que estar completamente separados si tú ves un hombro por ahí te puede tener un problema ¿por qué? porque este hombro de aquí por ejemplo ya no podría ser un estándar bien utilizado para la farmacopea tendrías que usar una columna que sí te lo permita o modificar el método igual aquí si yo sé que estos comigran le doy más tiempo de separación en ese intervalo a ver si lo puedo separar ¿qué tanto? no mucho ¿por qué? porque si yo le doy mucho también voy a ampliar el ancho del pico entonces son cuestiones analíticas que hay que ver con si se va a montar el método y son sumamente importantes igual esto no es cierto en HPLC tú puedes tener el pico igual que en HPLC el problema es que Waters ya quiere que todo el mundo se migre a HPLC si ustedes ven los métodos de Healy con HPLC son sumamente robustos sumamente buenos y los picos son muy bonitos hay una chica de Waters que viene a darnos un curso y nos dijo que en Waters ellos son elitistas ellos prefieren altos flacos que gordos chaparros ¿por qué? porque dicen que estos picos no son adecuados para ellos pero todo lo que está reportado en Farmacopea no es que de picos así realmente los picos son así depende de tu equipo de la técnica de cómo cuides tu equipo de la preparación de la muestra son cosas inherentes asociadas al analista no asociadas al método igual aquí tiempos y resolución y ellos comparan UPLC Alliance y Alliance que son dos HPLCs con dos tiempos de corrida diferentes ellos usan una X-Bridge de 2.5 micras una X-Bridge de 3.5 y la AX-Bridge de 2.5 que les digo que es la mejor que hay en el mercado vean la resolución entre los todavía pegados todos los demás están completamente simulados y comparen con los que están abajo incluso en la primera yo no veo todos los picos que se pueden ver en la última pero no puedo ver todos los picos que están acá ¿por qué? porque esta columna no me lo permite pues realmente si te mejora y mucho te mejora el sistema cromotor muchísimo y la columna por eso les digo si en algún momento van a comprar una columna de UPLC o de HPLC revisen las especificaciones de cada columna y revisen los artículos que se han publicado con esas columnas porque una cosa les puede decir cuáles y otra cosa es que alguien más ya lo pongo y créanme puede ser muy diferente igual vean aquí normalmente y eso es lo que hay siempre en buen estado en este tipo de análisis ves muy poca fluorescencia cuando es el mercado muy poca 6 unidades de fluorescencia ¿saben cuántas unidades de fluorescencia se ven? en el termo ahorita vamos a mostrar uno de los de los motores se ven millones de medidas de fluorescencia es un problema de detector no es un problema de muestra igual algo importante es que aunque usen columnas diferentes siempre les va a dar el mismo perfil siempre eso es el método es completamente reproducible método que usen rozamiento que usen todo siempre da completamente reproducible alguna vez un investigador que es la competencia nuestra comentaba que los métodos de Healy no eran tan buenos porque había una diferencia de coeficiente de variación de arriba de 10% si hubiera un coeficiente de variación de arriba de 10% daría este resultado no le hagan caso a cada personaje que hable de cosas que no sabe entonces si es muy importante luego que no se crean lo que les diga cualquier persona porque en un método cromatográfico las variaciones son entre el 2 y el 5% no más incluso entre columnas si yo cambio unas de 18 de termo contra unas de 18 de waters me va a dar lo más seguro es que me dé casi lo mismo va a haber diferencia sí ¿por qué? porque tienen diferente cantidad de linkers diferente cantidad la partícula más pequeña más grande sí va a haber diferencias en el perfil pero no en la cantidad que vayan a ver eso es muy importante que lo vean y aplica para todas las columnas luego el dixtranlader que era lo que les decía water se inicia del 2 para arriba prosyne sigma y los demás que tienen dextranlader inician desde el glicano entonces las curvas que van a ser con respecto a eso van a ser diferentes no va a ser la misma curva de calibración imagínense que tengo un monoclonal que sale entre 5 y 6 el glicano y uso la columna de waters y le puse que iniciaba desde el glicano 1 mi 5 o 6 va a ser 4 entonces no voy a estar viendo nada no lo voy a poder llamar como debería llamarlo entonces es muy importante que tomen en cuenta eso que lean el formato de adquisición del dixtranlader igual realmente es muy reproducible meter un dixtranlader uno con otro cosa importante cada vez que reparen su solución de formato de amonio no les va a dar lo mismo sino miden conductividad si la conductividad siempre la dejan a la misma más menos una unidad de conductividad les puede dar reproducible entre un día y otro de preparación del gófer de formatos de formato de amonio si no van a ver que los picos se corren por eso siempre hay que meter una curva de calibración cada vez que van a prender el equipo o que preparan un gófer nuevo siempre se mete una curva de calibración porque si yo quiero usar la curva de calibración de hoy y mañana recuerdo el gófer de formatos me va a cambiar el tiempo de retención y me va a cambiar todo eso es una regla de no meter siempre curva de calibración y bueno realmente a lo que les quería comentar era que en HPLC es lo más fácil si tienes un capilar sería lo ideal el capilar tiene un número de protosteóricos mucho mayor que en HPLC te separa más picos ves más cosas y muchas veces en farmacéutica es lo que menos quieres ver porque creen que todo mundo usa HPLC y HPLC si estamos en la academia queremos ver más cosas queremos ver mucho más allá buscamos un capilar entonces en la academia muchas veces buscamos ver de más en biofarmacéuticos en producción tú buscas que lo que menos pueda dar interferencia con tu análisis salga y ahorita los voy a acompañar al laboratorio y ya les voy a seguir practicando un poquito más de esto para que vean los equipos y tengan alguna duda realmente analizar por healing es muy sencillo como les digo el procesamiento uno tiene su proteína pura que tiene glicano tienes que tenerla pura si tienes una mezcla de dos glicanos de dos proteínas glicosiladas no vas a ver el perfil de tu proteína de interés hay que purificarlo siempre por eso usan lectinas o algo que lo pegue no sé una afinidad adicional ¿qué cantidad necesitas? si tienes mucho glicano mucho glicano y siálicos se requieren en 30 a 50 microgramos si tienes muy pocos este muy pocos glicanos entre 150 y 200 microgramos totales de proteína depende de cuánto glicano hay un monoclonal 4 es parte de 1 miligrama lo procesa y luego inyecta 10 microgramos de toda la comparación pero parte de un bull grande ¿pero le puedo explicarnos cuánto era de 150 o 150 microgramos? igual con 100 se puede pero te estás arriesgando a perder la muestra y como es destructivo pues ahí sí ya es mejor tener la animación si tienes una E o un interferón con 30 microgramos 20 microgramos te sale un perfil padrecito pero depende de que tan altamente se ha mirado esté ¿se ha utilizado resonancia magnética no puede para no nosotros nunca lo hemos utilizado no 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 porque no buscamos ver estructura directamente del glicano buscamos ver una caracterización mucho más superficial que algo ya se ha establecido pues algo llega y sabemos el nombre sabemos el apellido ya si es una caracterización de nuevo que requiere más estructura se buscarían los adicionales realmente si solvente el uso de una de resonancia magnética no clara te ayuda al menos un poquito ¿más dudas? pero vamos para el laboratorio y vamos vamos un poquito de 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 el spike de g0 contra el que tiene el spike de g0 obviamente va a dar mayor intensidad así es que ustedes pueden invalidarlo la otra es los cortos una vez lo agrego y el otro corto depende de como tú lo quieras hacer y ahorita quisiera abrir otros datos porque luego se traba esta cosa ok miren este es el perfil de glicanos de un interfero así se ve esto en una columna de un VLC que es esta columna que está aquí es una columna Q de termo que tiene también de partícula de 2.6 que me ingresa el cambio de partícula la columna prosaim que tenemos para hacer gilip está puesta ahorita no la pueden ver pero igual es una columna pequeña no es una columna tan grande como las normalmente que se tiene es una columna de 10 centímetros ya se pueden ir a otro tipo de columnas pueden irse a unas Shodex de 30 centímetros ya dependerá de lo que vayan a utilizar ustedes las columnas que tienes que enseñarte para el equipo de allá si quieres hacer el plugin forzosamente son columnas que están que resisten mucha su educación no necesariamente aquí hay un punto tú puedes utilizar un VLC como un HPLC el equipo te permite llegar hasta 17.000 P6 no implica que yo lo tenga que usar así yo le pongo una columna de HPLC y voy a trabajar cada 1,5,5,5,5,5 y no pasa nada pero tú estás subutilizando un equipo lo ideal sería tener columnas de UPC normalmente tienes de UPLC y de HPLC entonces las metes las dos ¿y todas estas que nos enseñaste es para UPLC? esta es de UPLC y esta aunque está chiquita es de UPLC porque tiene 5 micras de tamaño de tamaño entonces la diferencia es de tamaño de partícula siempre va a ser tamaño de partícula eso es lo que te dicta si va a ser un PLC o HPLC es que no tanto el equipo tú puedes estar en un Acuity y traes una de 10 micras nunca te va a dar una disfunción adecuada entonces aquí lo que hicimos fue la cortamos con Cialidaza y miren ¿qué pasó? todos los picos principales de aquí para acá están altamente cialidados entonces se corrieron y varios picos de los que pueden ver intermedio también se caeran igual con fucosidasa también se hizo se hizo con galactosidasa exosaminidasa manosidasa y así uno por uno es un determinado el perfil ¿por qué? porque no podemos saber cuál es ya con el QDA de Waters esto no lo podríamos obviar porque ahora vamos a ver la masa asociada a cada pico tú vas a ver qué glicano es y no tengo que hacer todo esto entonces es mucho más sencillo nada más tendríamos que mudarlo todo a el QDA de Waters gracias